El politólogo Fanora Bendaño señala que el comisionado Francisco Díaz podría ser un tema a discutirse en un posible diálogo, donde se pida su renuncia. Esta sería una carta bajo la manga del actual gobierno. Cuando se estén dando las negociaciones en un diálogo, en un acuerdo nacional, inclusive en un diálogo con la comunidad internacional, donde van a estar los Estados Unidos, se le va a pedir la renuncia al comisionado Díaz, como también renunció, y nos dimos todo el país cuenta, renunció el magistrado Rivas. Entonces, dentro de esa conjetura puede caber eso también, que esto sea para una negociación futura. En relación al tema del nepotismo que se ha criticado entre el presidente Ortega y el comisionado Díaz, Bendaño asegura que lo que pudiera existir es una influencia y no una relación familiar. Misma posición que da el aliado sandinista Wilfredo Navarro. No hay ninguna inhibición, no existe ningún parentesco de afinidad ni de consanguinidad entre ellos. Y eso es lo primero y lo más importante, ni la ley de la policía ni la ley que regula todas las situaciones del Estado lo prohíbe. Y lo que no está prohibido en la ley es legal. Sí se podría identificar que hay relaciones de familia, podríamos hasta calificarlo, en caso que proceda, de influencias, pero no necesariamente como que hay un nepotismo. Pero la ley Global Magnitsky, que sancionó al nuevo director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, no le permitirá ejercer su cargo a como debe ser, con temas relacionados con Estados Unidos, refiere a Bendaño. No va a poder tener relación directa con la Interpol, ni con otros organismos internacionales de seguridad. No va a poder estar tratando aspectos del crimen internacional relacionado a la trata de personas y a otros tipos de cosas muy importantes, a la lucha internacional contra el terrorismo. Entonces hay cosas muy vulnerables que por eso vimos que el gobierno de Nicaragua, por medio del presidente, nombró a dos subdirectores generales. Otros sectores han criticado el nombramiento del comisionado Ramón Avellán como subdirector de la Institución del Orden Público, debido a que se le vio ordenando a grupos policiales para atacar al pueblo de Masaya en protestas contra el gobierno de Ortega. Gerald Chávez, Nicaragua, VozTV